Empezamos un nuevo miércoles del exportador. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes. Es importante, porque ustedes son los futuros exportadores. Ustedes son los futuros exportadores, definitivamente. Y acá venimos a nutrirnos, a transformar información en conocimiento, para empoderarlos y para reducir la mayor cantidad de errores, de contingencias, de riesgos en el proceso logístico. El proceso de una exportación es un proceso sencillo, pero complejo. ¿Por qué complejo? Porque hay que conocer una serie de informaciones, una serie de procedimientos, una serie de marcos jurídicos importantes para no cometer errores. No caer en este concepto habitual de estoy pagando derecho de piso cuando cometo un error al inicio. Pueden haberlo, claro que sí. Lo importante es que sean los mínimos o los más ligeros, que no sean graves o tan sensibles que pueden hacer quebrar nuestro sueño de exportador cuando empezamos en este hermoso camino de exportación. Es importante conocer muchos temas. La semana pasada estuvimos desarrollando el tema de nomenclatura arancelaria, cómo identificar correctamente mi producto y su posición dentro del arancel. Disculparán, amaneció un poco resfriado hoy día. Es importante conocer también de la propia Ley General de Aduanas dentro del marco del procedimiento de exportación definitiva. Es importante conocer de tratados y convenios, si yo quiero exportar a un determinado país, conocer qué ventajas, qué beneficios puedo tener con este país. Es importante conocer de la propia operatividad del comercio exterior, conocer de contratos, conocer del tema que estamos desarrollando hoy día dentro de los contratos, los términos internacionales de comercio, conocer sobre la propia operatividad logística dentro del puerto, cómo se hace una exportación, qué es lo que hace mi agente de carga, qué es lo que hace mi agente de aduana, dónde interviene el depósito temporal, qué documentos tengo que preparar para mi legajo de exportación, qué tipo de control documentario, manejar un checklist para que, si mi asistente, mi gerente de comercio exterior, mañana no viene, otra persona pueda tomar la posta sin ninguna contingencia. Entonces, son detalles, detalles que cada uno debe empezar a nutrirse. Y una de las maneras es asistiendo a estos eventos de capacitación de los miércoles del exportador. Listo. Sin más que ahondar, entramos a lo que hoy día nos interesa, términos internacionales de comercio. El lenguaje común del comercio internacional. Estamos adquiriendo un nuevo lenguaje, así como en nomenclatura, adquirimos un nuevo lenguaje para hablar a través de posiciones arancelarias con mis clientes, con mis proveedores, en todo el mundo. En los términos internacionales de comercio, también adquiero un nuevo lenguaje. Porque llego a tal punto en que mi cliente, mi cliente, o de repente si yo quiero comprar alguna maquinaria para mejorar mi proceso productivo, mi proveedor, mi cliente o mi proveedor, me va a poder comprender cuando yo le pida un precio FOB, un precio CIF, un precio CFR, porque va a comprender qué es lo que yo busco, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo requiero a nivel de riesgo, a nivel de costo, a nivel documentario, a nivel de responsabilidad de él. Y si es proveedor y si es cliente, va a entender a lo que yo me estoy comprometiendo con él, de manera seria y de manera confiable. Porque en el comercio exterior, en los negocios internacionales, predomina la confianza. No es como vender en el mercado local, donde tú le puedes fallar a tu cliente y de repente el cliente te perdone, te puede castigar uno o dos meses, pero puedes regresar a comprar nuevamente en tu local. Pero en el comercio exterior no, pero compites con miles y miles de proveedores de productos idénticos o similares al tuyo, en este y en cualquier otro país. De repente hasta pues es más competitivo, con una mejor calidad, quién sabe, pero tienes mucha competencia, entonces no te puedes dar el lujo de quebrantar la confianza de tu cliente, porque definitivamente no te va a comprar más. Listo. Hablamos de Incoters, hablamos de términos internacionales de comercio, precisamente porque queremos hacer negocios. Pero negocios, ¿qué tipos de negocios? Negocios seguros, negocios confiables, ¿no? Queremos hacer negocios totalmente seguros. Seguros seguros a nivel logístico, a nivel operativo, a nivel contractual. Ojo, los Incoters no son leyes, son recomendaciones, son estándares en los cuales yo me voy a basar para abreviar una serie de negociaciones, ya que cada Incoters conlleva una serie de responsabilidades, una serie de costos que cada parte tiene que asumir, una serie de riesgos. El traspaso de la responsabilidad es importante identificarlo en cada parte del Incoters. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un poco los objetivos, ¿no? ¿Cuál es la idea de tener Incoters? Y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la idea de que existan? ¿Cuál es la idea de que yo los maneje a la perfección? ¿Cuál es la idea de que yo los conozca? Que yo sepa identificar cuál es el Incoters que yo necesito para mi empresa hoy en día. ¿Cuál es el Incoters con el cual me siento más cómodo de trabajar? Pero sin descartar el conocimiento y el manejo de los demás términos comerciales, porque mi cliente me puede exigir venderle el determinado Incoters. Y ante ello yo no le puedo decir, oye, un momentito, yo solo vendo en Exword, yo solo vendo en FOC, yo solo vendo en CFR. No puedo hacerlo, porque estaría perdiendo una venta. Y lo peor aún, estaría demostrando incapacidad en el manejo logístico. Puedo tener un gran producto, pero si mi cliente siente esta incapacidad, esta desconfianza en mí como su proveedor, como el vendedor, como su socio, porque finalmente esta es una sociedad, una venta internacional, una compra-venta internacional, se transforma en una sociedad, una sociedad de éxito, donde yo te busco a ti, no solo porque tienes un buen producto, sino porque conoces muy bien el proceso logístico y esto asegura que tu excelente producto llegue a mi excelente tienda y haga excelentes ventas. Y por lo tanto, la próxima vez, te coloque una excelente mejor segunda orden de compra. Y el círculo va creciendo y va creciendo, sociedad, proveedor, cliente, vendedor, comprador, sociedad, sociedad de éxito. Por eso es importante. Imagínense, ustedes están en una feria espectacular, han invertido una fuerte suma dineraria para tener el stand más hermoso, para tener las mejores anfitrionas, los mejores panels, todo espectacular, porque la idea es conocer clientes. Y vienen clientes, compradores internacionales y te dicen, oye, qué espectacular tu prenda de alpaca, tu artesanía, tu joyería, qué espectacular. Este, urgente, cotízame ahorita, este, cuánto, porque ahorita he venido a cerrar, cuánto podrías tú colocar, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000 unidades en precio FOP y en precio CPT. CPT. Y al desconocer qué incluyen estos costos, o qué costos incluyen estos incoters, pues me quedo helado, emocionado primero por la oportunidad de vender, pero frustrado después porque no supe responder en ese momento. Precisamente es importante entonces conocer a destreza los incoters. Vamos a conversar un poco de estos antecedentes, cómo fue que los incoters han evolucionado hasta el día de hoy, que tenemos los incoters 2010, pronto los 2020, ya falta muy poco. Vamos a analizar el proceso de revisión para lo que se dio la versión 2010, los aspectos que se incorporaron en esta última versión, cómo algunos nuevos incoters, bueno, ya no tan nuevos, absorbieron a otros incoters, de repente flexibilizando el comercio internacional. Mientras más sencillo, mejor. Mientras más sencillo, mejor. Cómo utilizarlos correctamente, lo que hemos venido conversando. Primero, vamos a revisar la clasificación de los incoters a través de un video, un video muy didáctico, muy ameno, muy dinámico, donde se va a poder apreciar claramente, donde se van quebrando las responsabilidades. Y justamente caemos en las responsabilidades entre el vendedor y el comprador para cada regla. Porque un ejemplo de lo que siempre comentamos es, yo vendo, por ejemplo, en Incoterexport, y yo no tengo ninguna responsabilidad con mi cliente, yo cumplo con preparar la mercancía, mis prendas de alpaca, mis textiles, yo la pongo en embalajes de exportación, porque eso es lo que indica el Incotere, y lo dejo listo en la puerta de la bodega para que mi cliente venga y lo recoja. Yo cumplí. Yo le emití una factura a mi cliente en el extranjero, obviamente la factura no la grabé con EGB, porque no existe impuestos a la exportación en nuestro país, no existe impuestos en la exportación para nuestro país. Ya sé lo que están pensando en este momento, se están preguntando, pero si yo no facturo con EGB, ¿cómo recupero el EGB? ¿Cómo recupero el EGB que he gastado en la compra de la tela, de los avíos, los botones, si yo estoy exportando textiles, por ejemplo? Existe el procedimiento de recuperación del EGB o del saldo del exportador, que eso lo recuperan a través de sus procesos contables con sus áreas de contabilidad. No hay problema, no se asusten por eso. Pero yo, volviendo al ejemplo, yo estoy cumpliendo con vender en export, generar mi factura a mi cliente en el extranjero, y él contrata a la empresa que va a venir a recogerla, a mi local, a mi bodega, yo no me ocupo de nada. Listo, yo vendí en Incoterez, Word, me desconecto, pasan 6, 8 meses, pasan 6, 8 meses y me llega una notificación de multa de la aduana, porque no había regularizado la exportación, no había completado el círculo documentario de una exportación legal. Entonces, pues yo empiezo a caer en un tipo de agujero negro, porque no entiendo por qué me estaba multando la aduana, su nagami, si yo solo tenía que dedicarme a entregar mi mercancía según el Incoterez. Y recuerdan lo que decíamos hace un momento, los Incoterez no son leyes, señores, son recomendaciones. La ley es una sola, y es la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053, y su procedimiento de exportación definitiva, el cual tenemos que revisar y ver cuál o cuáles son las obligaciones legales documentarias y de función que yo como exportador tengo, porque el Estado peruano a mí me asigna una serie de responsabilidades, de obligaciones como exportador. Y si yo genero una factura a una empresa en el extranjero, a un cliente en el extranjero, estoy exportando, porque es una factura por bienes, y así sea el servicio, inclusive también estoy exportando, pero aterrizando solamente en bienes, yo estoy exportando, pero tengo que materializar esta exportación de esta factura que he emitido con un documento aduanero, que es la Declaración Aduanera de Mercancías, y para poder materializarla, complementarla, tengo que realizar pasos y procesos documentarios, sin importar si vendí en Exword, en FOC, en CFR, en DAP, en DDP, sin importar, porque yo tengo que cumplir mi obligación legal como exportador peruano. Entonces, muchas veces, y acá también queremos romper estos mitos, queremos romper estos mitos, porque muchas veces es, oye, pero si yo exporto en Exword, ¿por qué tengo que asumir esta responsabilidad documentaria? Y la respuesta es, porque la ley te lo exige, porque los incoters son recomendaciones comerciales, no legales. Entonces, marquemos ahí la diferencia, es importante. Empecé y no dije lo más importante. Yo soy enemigo de los monólogos, me encantan los conversatorios. Si alguna persona, algún colega, algún compañero de los presentes tiene alguna consulta o una duda, levanta la mano en el momento que lo considere pertinente y la vamos absolviendo en el camino, porque la idea de hoy, pasados estos 90 minutos, es que todos salgamos con un conocimiento sólido sobre lo que es el manejo del incoter. En esta sala, se eliminan todas las dudas, se actualizan todas las preguntas, que es lo importante, parece que hemos venido ahí, ¿no? Listo. Hoy día queremos incorporar el uso correcto de las reglas de los incoters 2010 en las operaciones de importación y exportación para las empresas, ¿no? Conocer las modificaciones, y obviamente definir claramente las responsabilidades entre comprador y vendedor. Entonces, ¿de qué hablan los incoters? Hablan de entrega de mercancías, en qué momento yo, a ti cliente, a ti comprador, te voy a entregar la mercancía, ¿no? ¿En qué escenario te voy a entregar la mercancía? Oye, pero al margen de que te entregue la mercancía hoy, mañana, pasado, aquí, allá, o más allá, ¿en qué momento hacemos la transmisión del riesgo? ¿En qué momento yo puedo respirar tranquilo porque yo ya te transferí el riesgo? Y vamos a darnos cuenta que esto no sucede siempre al momento de la entrega de la mercancía. ¿Cómo yo puedo costear si no sé mi distribución de gastos, no? Entonces, los 5 terres también hablan de distribución de gastos, ¿qué pagas tú, qué pago yo, de toda la cadena logística? Entonces, si yo hablo de la cadena logística para saber qué pagas tú y qué pago yo, infiero que tengo que conocer a la perfección, tengo que conocer a la perfección los costos de la cadena logística. Tengo que saber que se paga en origen, en la modalidad aérea, en la modalidad marítima, que se paga en el transporte del flete internacional, porque no suelo decir yo pago el flete, el flete también tiene costos adicionales, costos conexos, el handling, la emisión del BL, ahora que dicen la emisión del BGM, que es tomar el peso del contenedor desde el primero de julio del año pasado. Oye, ¿y este costo a qué le pertenece? ¿A la parte de derecho de embarque que tengo que asumir yo como exportador porque son gastos de tierra? ¿O al flete internacional porque el peso del contenedor está amarrado al cobro que hace la naviera? Pero si la naviera vende flete, entonces esto no es de tierra, sino es de flete. Entonces, todo este análisis es importante que lo hagamos, porque cuando tenemos la estructura de costos, ya podemos asignar roles. El costo de tierra tal va para mí, el costo del handling o la emisión del BL, que es del flete, en el FOB tiene que ir cobrado a destino. Y esta identificación de costos, ¿saben qué nos permite? Que cuando nos llegan las facturitas, nos llegan las facturitas de los operadores portuarios, podemos decir, oye, un momentito, esto no lo pago yo, porque yo he vendido en este incoter. Pero si yo no conozco el mapeo de costos, la estructura, la obligatoriedad de quién lo paga, quién lo asume, entonces, lo termino pagando y eso se traduce en incremento del costo de nuestro producto y reducción de la competitividad, porque si yo costé mal o costé con error, la próxima vez le voy a decir a mi cliente, oye, un ratito, ¿sabes qué? La primera me fue súper mal porque costé mal, te voy a subir el precio, oye, no, ¿sabes qué? Yo tengo más clientes como tú que me dan ese precio y no era que tenías que subir el precio, sino lo que tenías que hacer era identificar claramente que tú estabas absorbiendo costos que le tocaba a tu cliente y claro, pues si a tu cliente le llega la factura en el extranjero que tenía que pagar 10 y le toca pagar 7, pues no va a decir, oye, cóbrame los 3, ¿dónde están los 3? Pero entonces es importante ese análisis previo, ¿ah? Ven que el tema de los 5 teres no solo radica en conocer qué dice teóricamente o la doctrina de cada término, ¿no? Es un universo, es un universo que es importante y fundamental para el éxito de la empresa, del negocio, de la campaña exportadora que cada uno quiere valerosamente emprender o que ya emprendió, ¿no? Dicen que lo más difícil es empezar, mentira, es lo más difícil hasta que empezaste, después lo más difícil es mantenerte, exacto, pero está bien. Y también vamos a analizar trámites documentales, trámites documentales, ¿qué documentos estoy obligado yo en un export, qué documentos estoy obligado en un FOG, en un CFR, en un CIF? Porque estos documentos también tienen costos y estos costos tienen que ir obviamente cargados en mi estructura de costos para yo haber determinado el precio, el precio con el cual he cerrado la compra a venta internacional. Entonces, imagínense, si no tengo también, ya no solo la estructura de costos en la cabeza, si no solo tengo la estructura de lo que significan los 5 terres, porque también tengo aparte que tener la cadena documentaria que mi cliente en su país va a necesitar. Imagínense qué importante es que cuando un cliente en Canadá, en Alemania viene y me toca la puerta, antes que él me diga voy a necesitar esto, yo me haya adelantado y le digo, ¿sabes qué? Este es el precio en FOG, este es el precio en CFR, incluye certificado de origen, certificado de buenas prácticas, certificado de análisis, porque yo sé que eso lo vas a necesitar. O sea, el análisis del mercado al cual quieres ingresar es tan importante que transmites un espaldarazo de información que el cliente va a decir, oye, qué espectacular, ¿no? O sea, yo con él quiero trabajar y hasta eso podría permitir una diferenciación del precio, ¿no? Oye, yo puedo pagar un par de centavos más acá, pero estoy totalmente seguro que estoy trabajando con mi contraparte en origen y que la destroza, la conoce, la rompe, tiene claros los conceptos logísticos, tiene claros los conceptos documentarios, claro los conceptos de costo y encima lo más difícil en comercio exterior tiene sentido común, créanme, es difícil, sentido común ante alguna eventualidad, alguna contingencia, la comunicación. Ustedes saben que los seres humanos tenemos un grave problema de comunicación y que tenemos que trabajar duro para aprender a comunicarnos a todo nivel y de manera oportuna, sobre todo en comercio exterior. Si tú tienes una carga, imagínate, viene el día de la madre, viene el día de la madre, el segundo domingo de mayo, tienes un embarque de, no sé, a ver, Charles de bebé alpaca, ¿no? Con pantuflas muy bonitas, muy hermosas, muy monas, como dice mi hija, y sabes que tienes que exportarlo vía aérea diez días antes de la campaña, obviamente, porque si llega pasado el segundo domingo de mayo, pues nadie la va a comprar, ¿no? La idea es que se coloque en la campaña. Pero te falló un proveedor, te falló el del bordado, te falló un avío, ¿no? Y en ese momento, en ese momento cuando ya sabes que se te puede caer el embarque, tienes que avisar inmediatamente a tu cliente. Son socios, ¿recuerdan? Socios de éxito. Te caes tú, se cae él. Entonces, muchas veces, y lo digo por experiencia, he visto exportadores que no lo comunican y esperan dos o tres días antes del embarque para decir no va a llegar y genera un sisma y un caos gigantesco. Entonces, una de las grandes retos de los exportadores es desarrollar una comunicación espectacular a todo nivel, siempre con la verdad con los clientes para mantenerlos. he visto exportadores en ya casi 20 años, he visto exportadores que no han tenido el embarque listo para campañas importantes, pero han sabido comunicar con el tiempo debido y han mantenido al cliente y el cliente muchas veces reconoce y agradece eso, no tu sinceridad. Entonces, ese es un buen consejo que les puedo dar cuando tengan contingencias operativas para sacar adelante el despacho. Saludamos a nuestros amigos que acaban de llegar. Seguimos. Entonces, un poco de esto es lo que hemos estado conversando, la dinámica esta hermosa que tiene el comercio internacional entre comprador, vendedor, la transferencia de precios por mergancía y todo esto que necesita una regulación, una regulación importante a través de recomendaciones claras, recomendaciones claras nuevamente que no son leyes. Miren que desde 1812 aparece el término Fogg en cortes británicas, se traslada más de un siglo y finalmente y finalmente en 1919 se funda la Cámara de Comercio Internacional en París. Entonces, si por ahí alguien se preguntaba oye, pero ya, yo le vendí en Fogg, genial, yo le vendí en CFR y por ahí uno falla, una de las contrapartes falla, ¿a dónde me quejo? ¿En dónde reclamo? Ahí tienen donde reclaman, ¿no? En la Cámara de Comercio Internacional, a la cual pueden acceder a través de las cámaras de comercio de su localidad, siempre y cuando la Cámara de Comercio esté adscrita, sea parte, sea miembro de la Cámara de Comercio Internacional de París para que se levante el reclamo, la querella, la consulta, ¿no? Listo, después vemos cómo Estados Unidos pues también creó sus propios términos internacionales de comercio y en 1936 se crea pues la primera versión de los incoteros, una versión muy básica, muy sencilla porque el comercio en ese entonces era muy sencillo, no era muy básico, va avanzando esta evolución en el tiempo hasta que Naciones Unidas los reconocen como tales, ¿no? Cuando Naciones Unidas los reconoce como tales, Estados Unidos dicen, no, pues no podemos tener nosotros una versión distinta al mundo o de lo que ya tiene el mundo y se termina acomodando a los incoteros de la Cámara de Comercio Internacional de París. En 1980 la Convención de Viena como comentábamos de las Naciones Unidas incorpora estos términos internacionales, van apareciendo en el camino en los 80, en los 90 los términos FCA, CPT, CIP, precisamente porque el transporte evoluciona como todo, evolucionan las mercancías, evolucionan los procesos, evolucionan los diversos eslabones logísticos de nuestra cadena, todo va evolucionando y sobre todo en momentos donde la tecnología cada segundo está cambiando. Finalmente, acabando con el tema de los antecedentes, a partir de 1980 Naciones Unidas le da mayor reconocimiento al tema de los 5 terços. Nuevamente vemos la cadena esta hermosa de la dinámica, cómo se ejecuta el proceso de compra-venta internacional, tenemos desde la etapa de planeación donde estamos recién en el tema del coqueteo comercial, se establece el contacto, se acuerdan las condiciones, en qué momento te voy a hacer la entrega de las mercancías, cómo va a ser el pago de las mercancías, ojo, los 5 terços no hablan de pagos, de tipos de pago, de medios de pago, no, no habla de eso, y tampoco transfieren la titularidad de las mercancías, son recomendaciones comerciales, aquí me refiero con la titularidad de las mercancías, qué pasa si ustedes exportan cierta mercancía, o sea, las artesanías, los textiles, los agroindustriales, lo envían al extranjero, pero no recibieron el pago, ustedes ya liberaron los documentos, quiere decir, ya los enviaron, cómo podría yo frenar la mercancía ya para que no se entregue, a través del incoterno lo pueden hacer, es uno de los mitos que vamos a derrumbar el día de hoy, el bloqueo de esa carga ya tendría que ser a través de su propio agente de carga, qué pasa si el agente de carga es contratado por el cliente, entonces uno tiene que evaluar también el tema de los mecanismos de pago y cómo puedo asegurar la cobranza también, sobre todo cuando son clientes nuevos, porque después de las primeras operaciones ya se va generando también un vínculo de confianza, aunque yo recomiendo que exista un contrato, que exista un contrato, que intermedien a través de los bancos, yo sé que a veces eso encarece un poco el despacho, el producto, muchas veces el cliente también es un poco reacio a aceptarlo, pero es por un tema de tranquilidad de ustedes, he visto también muchos casos en los cuales no se llegaba a cumplir la cuota de pago o el pago completo, muchas veces también el cliente castigaba nuestro precio, castigaba nuestro precio porque no reunía las características comerciales que nos había pedido, entonces, ¿dónde están las características comerciales? Debe estar en una ficha técnica, debe haber una muestra aprobada, existe un proceso para ello, ¿no? Sí, cuando yo no tengo el capital suficiente para respaldar, y esto pasa mucho, esto pasa mucho cuando a mí me colocan una orden de compra inicial como para probarme, para conocerme, y genial, ¿no? Yo la cumplo, la coberturo y me pagan al contado, mi producto llega en muy buen estado, satisface las expectativas de mi cliente y lo que pasa inmediatamente es que llega una orden de compra muchísimo más grande, eso lo he visto también. Y después de la gran sonrisa, emoción, felicidad que uno siente, la cara como que se le va cambiando porque dice, oye, ¿y ahora con qué lo cubro? Porque es muy grande la orden de compra. Entonces, por eso, llegando, y quiero que todos se proyecten a ese momento, cuando empiecen a exportar o ya están exportando, que todos se trasladen a ese momento, porque en ese momento lo primero que van a pensar es en un banco, y el banco lo primero en que va a pensar es, oye, genial, pero a ver, quiero conocerte y conocerte no es que quiero salir contigo, conocerte es, quiero saber cuánto tiempo tiene tu empresa. Y hasta ese momento yo estaba exportando como persona natural, no tenía una página web muy bien armada, entonces ustedes ya tienen que empezar a encaminarse, a andar como una gran empresa exportadora, sin esperar a que llegue ese momento del salto, porque cuando llegue ese momento del salto lo van a necesitar. Siempre me preguntan si yo puedo exportar con un RUC, sí, claro que sí, puedes exportar con un RUC de persona natural, pero si tú me preguntas ¿te recomienda? No, no lo recomiendo, recomiendo que hagan una SAC, recomiendo que tengan sus cuentas bancarias, recomiendo que hagan sus facturas a través de la computadora, porque hasta en mano la hacen y eso pues como que le quita confianza, seriedad cuando el cliente lo recibe para hacer su despacho de aduana en el país de destino. Entonces, empezar a formarse hacia adentro como una gran empresa exportadora. Cuando llegue el momento ustedes van a ir con todo armado al banco y le van a decir al banco oye banco necesito que me respaldes para sacar este despacho adelante. Obviamente el banco va a pedir ciertas garantías pero el banco se financia. Diferente es que tú le digas al cliente, cliente, ¿sabes qué? Genial, vamos a trabajar con carta de crédito. La carta de crédito, el cliente, la apertura con su banco para que se contacte con tu banco y la apertura por 100 mil dólares a tu nombre. Pero tú tienes que cumplir con ciertos requisitos. Una vez que la carga está lista, entregar el documento de transporte, entregar el ticket de ingreso de la carga al depósito temporal, portuario o aeroportuario para demostrar que la carga ha entrado, presentar la declaración aduanera de mercancías, presentar la factura comercial, un certificado de origen, certificado de análisis según la naturaleza del producto que estás exportando. Pero tú cumples con esos procesos documentarios y el banco te pone a disposición el efectivo de la carta de crédito. ¿Qué pasa cuando el cliente te dice genial yo te voy a pagar con carta de crédito pero mi carta de crédito se va a hacer efectiva a 30 días, 60 días? Entonces, tú sabes que la carta de crédito es absolutamente segura. Que así el cliente no venda una sola de tus prendas, él al aperturar la carta de crédito a favor tuya es como si ya hubiera colocado el dinero en tu cuenta solo que tú recién tienes que esperar una cantidad de días para poder retirarlo. O sea, tú sabes que tienes el dinero ahí. Lo recomendable es que le pidas al cliente y a los bancos que la carta de crédito sea negociable de manera tal que tú le puedes decir, banco, mira, esta carta es un instrumento financiero que se va a realizar a 30, 60, 90 días. ¿Qué te parece si te la vendo? El banco te va a decir te la compro pero si la carta al 100% te pago 95 o 96%, ¿no? La comisión del banco es la diferencia. Pero tú ya tienes el dinero ya lo hiciste líquido en ese momento. Pero eso, ¿a qué me lleva? Que si yo voy a avizorar que voy a manejarme bajo esta estructura de cartas de crédito con clientes, entonces yo también tengo que colocar dentro de mis costos ese porcentaje de conversión a liquidez del instrumento financiero porque el dinero porque el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿no? De manera tal que yo puedo completar mis costos y ser competitivo con el cliente que me está solicitando o al cual yo le estoy solicitando trabajar con estos mecanismos seguros, ¿no? Ahora, si no quiero trabajar con carta de crédito de repente puedo trabajar con crédito documentario, cobranza documentaria, existen modalidades según los bancos para poder aplicar con mayor seguridad. Lo más inseguro sí es trabajar con transferencias, ¿no? Oye, ya, tranquilo, yo confío, ¿no? Estoy sentado esperando que me abonen, ¿no? Eso es muy peligroso. Muy peligroso pero lo más usado, ¿no? Casi el 75% de los movimientos son transferencias en el comercio exterior, imagínense. Hace algunos años tuve un cliente no de Expo sino de Impo, había importado unos contenedores de estos productos para animalitos el contenedor ya había llegado y no le llegaban los documentos de transporte, el BL, no podía ser su despacho y el contenedor seguía generando almacenaje sobre esta día en el Callao. Se contacta molesto con el proveedor y le dice, oye, ¿por qué no me ha llegado el sobre con DHL? Y no me ha llegado porque no me has pagado los 45 mil dólares que falta, pero ¿cómo que no? si con tu gerente de comercio exterior con el que trabajó hace 10 años le he dicho el pago, solo que este gerente chinito le había dicho, pues oye, ¿sabes qué? tenemos problemas con los bancos, ¿no? Hazme la transferencia de esta cuenta para poder liberarte de los Vélez, era una cuenta X. Cuando llega el momento, oye, pero acá está, pero esta no es mi cuenta, imagínate, por no tener claro el proceso de instrumentación financiera para asegurar cobranzas o asegurar pagos. Finalmente, tuvo que pagar nuevamente los 45 mil dólares, pero este cliente le permitió fraccionarlo, ¿no? Cada compra me vas pagando 5 y aseguraba 9 compras más y de tal manera, pues que le pudo liberar los contenedores. Entonces, es importante también manejar muy bien esto, ¿no? Listo, listo. Los 5 terres, una vez que salimos de la etapa de planeación donde ya los establecimos, venimos a la etapa operativa, la de ejecución, donde cada responsabilidad, trámite, costo y función tiene que ejecutarse, ¿no? ¿Dónde se usan los 5 terres? ¿Dónde se usan los 5 terres? En los contratos de compra-venta internacional, ya lo vimos, y en los contratos de transporte, los contratos de seguro y los de financiamiento que, aprovechando la excelente pregunta, lo hemos podido mostrar, ¿no? de manera didáctica. los 5 terres funcionan con mercancías, con bienes, no con servicios. Siempre es recomendable asegurar las cargas, ¿no? Siempre. Es mejor, dice, tener un seguro y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo en ese momento, ¿no? Y constantemente, hace poco, hace mes, creo, tres semanas, una embarcación en las costas del Mar Negro de India, si no me equivoco, tuvo una grave contingencia, muchos contenedores cayeron al agua, pueden ver la foto, eso pasa constantemente, no es usual, pero aparece. Ahora, después que yo planeé, desarrollé la parte operativa y nace la parte documentaria, yo tengo que demostrar, demostrar el incotero el cual estoy utilizando, ¿y a través de qué lo demuestro? Lo demuestro a través de los documentos, por ejemplo, la factura comercial, la factura comercial, vemos acá, por ejemplo, el FOC, ¿no? Vemos acá, FCA, para embarques aéreos, ahora, no porque veamos un FOC, inmediatamente decimos, ah, esto es marítimo, no porque veamos un FCA, decimos, ah, esto es aéreo, sería espectacular, ¿no? Es un mundo soñado para mí, es lo idóneo, pero no, los incoteros hacen recomendaciones al no ser leyes, muchas veces son aplicados en otro escenario al cual le corresponden y eso le quita validez, no, no le quita validez, igual son procesados a nivel aduanero. El incotero también es utilizado por las administraciones de aduana en todo el mundo para efectos estadísticos de la declaración de valor, por ejemplo, cuando vemos en una declaración aduanera, casillero 6.1, FOB, no vayamos a pensar que es un FOB comercial de los incoters, sino todo lo contrario, es un FOB aduanero, entonces, acá viene la pregunta, oye, ya me empecé a marear, ¿cómo, como que un FOB comercial y como un FOB aduanero? Sencillo, la diferencia, yo vendo, yo vendo 10 mil dólares FOB al extranjero, o compro 10 mil dólares FOB al extranjero, igual es el caso, pero se han generado gastos que yo no he asumido, por ejemplo, en el almacén se reempacó la carga, no sé, ese día llovió o se mojó, en el almacén se paletizó, en el almacén o se trasladó la carga de un almacén a otro por temas logísticos, generaron gastos en origen, esos gastos para nuestra aduana deben sumarse al valor FOB comercial para obtener el FOB aduanero, ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces ustedes van a ver su factura, oye, pero yo vendí o yo compré 10 mil dólares de FOB y ¿por qué mi factura dice 10 mil 200 dólares? ¿De dónde salieron estos 200 dólares de diferencia? De gastos al FOB. Nuestra legislación aduanera, nuestra legislación de valoración de mercancías nos dice claramente que para obtener los incoters de aduana tenemos que consolidar todos los gastos, todos los gastos que están dispersos y ¿por qué? Por ejemplo, en una importación es importante hacerlo porque la tributación, el IGB, los aranceles, se calculan desde el incoter, SIF, costo, seguro y flete, ¿no? El FOB, el flete y el seguro. Entonces, por eso es importante agregar todos los gastos porque de ahí sale la base imponible para el cálculo tributario. Y al revés, en una exportación, de ahí sale la base para las estadísticas de comercio exterior, para saber cuánto hemos exportado de quinoa, de chía, ¿no? De una serie de productos con valor agregado de los llamados no tradicionales. Justo acá mencionamos donde aparecen exportaciones FOB, exportaciones FOB por aduana en millones de dólares. Y si por ahí me preguntan, pero entonces si la declaración aduanera de mercancías se expresa en dólares y las estadísticas se expresan en dólares, ¿quiere decir que yo no puedo exportar en otra moneda que no sea dólares? No. Ustedes pueden exportar en cualquier moneda, en euros, en yenes, en lo que ustedes desean. No hay problema, no hay una restricción sobre el tipo de moneda. Lo que sí hay es la necesidad de que como exportador presenten una declaración jurada o en todo caso el agente de aduana utiliza las tablas de tipo cambiario de su NAC para hacer la equivalencia y si ustedes exportan a su cliente porque el cliente dice, yo necesito una factura en euros y tú me vas a poner ahí 5 mil euros. Ok, yo te facturo 5 mil euros. Pero en la declaración aduanera va a aparecer la equivalencia de los 5 mil euros en dólares. Entonces, no se preocupen si la reciben en dólares porque es la moneda oficial en la cual tenemos que declarar las exportaciones en nuestro país. Bueno, esto ya lo hablamos de dónde salen los impuestos. Listo. Entonces, finalmente, recapitulando, antes de entrar al desglose de cada incoter, tenemos que los incoter son términos internacionales de comercio que se han llevado 8 revisiones desde 1936, la del 53, la del 67, 76 y a partir del 80 ya como que empezamos más ordenados. 80, 90, 2000 y hoy en día estamos en la del 2010, próximamente viene la versión 2020. Todavía no se han confirmado los cambios aunque ya hay algunas ideas. ¿Cuál es la finalidad? Finalmente, establecer reglas, establecer reglas, identificar obligaciones entre las partes vendedor y comprador y reduce el riesgo de complicaciones legales. Los incoter determinan el punto exacto de la transferencia. Imagínate, yo estoy llevando mi carga al aeropuerto, al puerto y en plena faucet con Argentina asaltan el vehículo. ¿De quién es la responsabilidad? Depende, exactamente, ¿de qué? Del incoter, depende del incoter, exacto, muy bien. ¿Qué no hacen los incoters? No son leyes, son recomendaciones reconocidas como práctica internacional uniforme, no determinan la propiedad de una mercancía, lo que comentábamos hace un momento, no me pagó pero la mercancía ya está en el aeropuerto de destino, ¿cómo hacer para que no se la entreguen? Complicado, complicado, ¿por qué? Porque cuando la carga llega a destino, cuando la carga llega a destino, hay un documento de transporte consignado y el documento de transporte es un título valor, ahí está la transferencia de la propiedad de la mercancía, está consignado a mi cliente, quiere decir que mi cliente con la documentación original puede tranquilamente hacer el despacho aduanero, no necesito una autorización mía para llevarse la carga, para nacionalizarla, pagar los impuestos, no lo necesita, por eso es muy importante asegurar el tema documentario, lo que sí necesita son los documentos, o sea, los documentos no hay aduanas, ¿no? Pero entonces, ¿qué documentos? Si existe la factura electrónica, es un correo, ¿qué documentos? Si los certificados, por ejemplo, si con Estados Unidos el certificado de origen es autofirmante, él mismo lo puede firmar allá, ¿qué documentos? Hasta ahorita el documento de transporte, ¿no? El documento de transporte que es el documento que podría amarrar la carga, en un despacho marítimo el vele original es el que podría amarrar la carga, ¿no? Entonces, tengamos ahí también claro cuáles son los pequeños candados para asegurar las cobranzas cuando hemos decidido pues soltar la mercancía y todavía no hemos recibido la retribución, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar por la emoción, ¿no? que tiene que salir en esa nave, en ese barco por el tema de la campaña, pero después estoy que me como las uñas porque no he recibido el dinero de la transferencia, hay que tener eso muy, muy, muy en claro, ¿no? Listo, no son un servicio todo incluido, frecuentemente detalles que van más allá de los 5 terres deben ser cubiertas en otras partes del contrato y este tema del contrato es algo pues que ha empezado a desaparecer y es una mala práctica, ¿no? Es importante tener contrato inclusive con nuestros operadores de comercio exterior, contrato con mi agente de carga, con mi agente de aduana, ¿qué pasa si él falla? ¿cómo yo puedo querellarlo? Si es que él falla y su hierro hace pues que toda mi cadena exportadora caiga también, entonces es importante celebrar contratos con los agentes, con los clientes, aunque sientan que es una práctica un poco antigua hoy en día, es importante, ¿no? Es importante, los correos electrónicos no reemplazan contratos. El proceso de revisión de los incoters cuando va evolucionando lo van revisando diversos países, de los países nace el borrador y el borrador pues es enviado a grupos técnicos y los grupos técnicos obviamente elaboran una serie de observaciones, recomendaciones y sobre eso se va trabajando la matriz de lo que va a ser la nueva versión de los incoters. Se redujeron por ejemplo en esta última versión 2010, se redujeron de 13 incoters a 11, sobre todo en el grupo D que es el grupo final de los incoters, se estableció la marca registrada incoters 2010, se acepta por primera vez el incremento de documentos electrónicos, ¿no? Ustedes saben que a partir del primero de julio de este año, ahorita, ahorita, el que quiere exportar tiene que hacerlo a través de factura electrónica, si los exportadores están obligados a emitir desde el primero de julio factura electrónica, ahora, pero, por ahí me van a preguntar, pero no me ha llegado la notificación de que yo voy a ser un emisor de factura electrónica, la norma dice, la norma dice que basta con que usted desarrolle o ejecute la operatividad de una exportación, cuando ejecuto la operatividad de una exportación, cuando emito una factura de exportación, ¿no? Porque yo tengo mi carga, la mando al caidado, genero previamente un mandato, recuerden que para que un agente de aduana me represente, ya no es como antes, ¿no? Hasta el 28 de mayo del 2015, bueno, pues ya, hacían lo que sea, no, ahora yo tengo que ingresar, hay dos maneras, notarial, más trámite, más documento, más gasto, o ingreso a mi clave sol y autorizo a Pepito, agente de aduana, a que me represente por un periodo de tiempo, imprimo, bajo, en PDF, esa autorización y se la mando a la agente de aduana para que me represente, todo electrónico, todo virtual, es espectacular, en verdad, a mí me encanta que todo evolucione de esa manera, reduces costos, reduces tiempo, es más seguro también, listo, entonces, ya mi agente de aduana tiene esta autorización, me recibió la carga, lo siguiente es que yo genere mi factura, mi factura de exportación, entonces, esta factura de exportación yo ya tengo que generarla electrónicamente desde el primero de julio, todos los que van a exportar o ya están exportando y todavía tengan las facturas de talonario, pasan a formar parte de la comunidad que genera facturas electrónicas, lo cual está bien porque desde hace varios años estamos migrando a este protocolo virtual que SUNAC ha empleado muy bien, las guías de remisión, por ejemplo, ya son electrónicas, el otro día, un cliente que estaba por Lurín mandó una carga a Ventanilla, a un depósito temporal de Ventanilla y se equivocó en la guía de remisión y si la guía de remisión tiene un error, la carga no entra al depósito temporal portuario, extraportuario, pero cuando ya estábamos desarrollando toda la logística para mandar al motorizado de Callao hasta Vía El Salvador, Lurín, una hora, coge el documento, dos horas, la carga va a estar afuera, mandar una custodia porque es peligroso, todo un dolor de cabeza, el cliente me llama y me dice, tranquilo Andrés, ya emito guías de remisión electrónica, suspiré de la emoción porque tenía que anularla en su computadora, generaba otra, la bajó en PDF, se la mandó al WhatsApp del despachador que teníamos en Ventanilla, al costado había una cabina, Sol 50, imprimió dos o tres hojas, habrá demorado diez minutos el proceso, la ventaja de los documentos electrónicos, entonces por eso es importante migrar, migrar el concepto, migrar el concepto de que todo tiene que ser electrónico, listo, ok, establecen bases para incrementar la protección, el uso de la marca, es un tema de la propia marca de los 5 teres, los 5 teres 2010 reflejan pues una práctica muy elemental en los contratos, sobre tareas, costos, quién hace el despacho aduanal, quién asume el riesgo, el transporte, el seguro y da certeza legal y confianza en los contratos. Ahora sí, pasamos a los grupos, a los grupos que existen, 11 en cotas tenemos y es según la evolución de mi destreza en el manejo, como yo voy transitando, tenemos el grupo E, el licuador ex-work donde yo me freno un poquito, comentaba al inicio, yo entrego mi mercancía en la puerta de mi bodega y esta mercancía es recogida, colectada, recuperada por el cliente que me ha comprado a través de sus representantes. ¿Saben cuándo funciona mucho este incoter? cuando mi cliente tiene una gran proyección, una gran visión y dicen, mira, yo te voy a comprar a ti los pantalones, a la colega las chaquetas, a nuestro amigo los sacos y así voy recolectando por toda toda Lima los pequeños exportadores, un poquito de cada uno. A ellos sí les digo, yo te tengo que comprar en Exxor, ¿por qué? Porque yo estoy contratando un consolidado de mercancías, pero ojo, recomendación nuevamente, por más que sea Exxor la venta, recomienden, no me gusta la palabra exijan, recomienden al cliente que si va a consolidar carga, porque también es importante conocer el negocio del cliente, no tiene nada de malo, que si va a consolidar carga, no consolide la declaración aduanera de mercancías. ¿Pero qué está hablando? Se están preguntando. Fácil. Así como le recogieron las medias, la chaqueta, los pantalones, lo trasladan al depósito temporal aeroportuario, un solo ingreso de carga, un solo ticket de ingreso de carga y generan una sola declaración. no tendría nada de malo si no fuera porque están amarrados, enlazados a que los demás colegas cumplan con la formalidad documentaria para regularizar la exportación. Y si queremos saber cómo regularizamos la exportación, el próximo domingo tenemos llenado práctico los documentos y ahí los vamos a tocar. Pero, puedo adelantar que he visto casos, clientes que me han llamado porque ya estaban en multa y cuando hemos ido a tocar la puerta de los agentes, operadores, de sus clientes, nos entramos pues que el exportador contigo no tenía la documentación, estaba de viaje, no ubicado, entonces eso generaba un récord negativo pues en la exportación, ya que estaban amarrados en una sola declaración aduanera. Entonces, un tip que cuando vendan export, recomiéndenle al cliente una pequeña línea, por favor, no consolidar la declaración de aduanas, yo sé que tú lo pagas, pero finalmente el nombre y el root de quien figura es el mío, es importante, listo. El grupo F, un poco más osado, ya tengo que llevar la carga hasta el depósito temporal extraportuario, portuario, el propio puerto y hacerme cargo de los gastos de tierra, vamos a sintetizar los gastos de tierra, sencillos, en el aéreo, gastos de tierra le digo a los gastos que vamos incurriendo acá, en el aéreo o en el marítimo, contrato a un agente de aduana, en el aéreo o en el marítimo, contrato a un agente de aduana, en el aéreo no se paga en el almacén, en el aéreo no se paga en el almacén, no se paga almacenaje por una carga de exportación, otro mito que tenemos que romper, las cargas de exportación aérea no pagan almacenaje, no pagan almacenaje, a no ser pues que yo desista de hacer la exportación y le diga al almacén oye, me voy a llevar mi carga, ya no voy a embarcar, entonces ahí el almacén sí dice, oye, un momentito, si no vas a sacar la carga, esto quiere decir pues que yo tampoco le puedo cobrar a la aerolínea por haber no almacenado la carga, tú me tienes que pagar un falso embarque, en caso me lleve la carga, pero en el marítimo sí hay costos, hay costos portuarios, costos de consolidación de la carga y de embarque, tiremos números, una carga suelta en el marítimo está entre los 300, 500 dólares, un contenedor está entre los 800 y 1200 dólares, seguimos siendo todavía un puerto caro, si un poco comparamos con los vecinos y cuánto tienen de ratio en los gastos portuarios. Avanzamos al grupo C y a lo anteriormente explicado le sumamos los fletes, los transportes principales, como lo denominan los libros, los fletes internacionales, y en algunos incoters del grupo C va a haber una póliza de seguro a favor del cliente, la pago yo, pero a favor del cliente. Y avanzo hacia la última brecha de este mapa de incoters y llego a los más osados del grupo D, donde yo exportador en Perú asumo riesgos y costos en destino. Donde yo le digo a mi cliente tranquilo, yo lo pongo en la puerta de tu negocio, de tu empresa, de tu tienda o de la tienda en la cual vendes, porque muchos importadores hoy en día te dicen oye, genial, mira, tienes un gran producto, pero yo no hago aduana, no hago nada, yo solamente quiero que me lo pongas. Está el día en las góndolas de este supermercado que tiene el negocio conmigo, imagínense, él tiene solo una oficina de dos por dos porque él es simplemente comprar y colocar, comprar y colocar, entonces también existe esa modalidad, entonces hay que tener obviamente el precio unitario, va a ser mucho mayor en el grupo D, pero hay que tener también el know-how porque tú puedes controlar a los operadores, a tus proveedores, acá en Perú, si pasa algo vas a la aduana, a Lima Cargo, al Centro Aéreo, a Callao, a Miguel, donde están las oficinas, normalmente y lo solucionas, qué pasa si has embarcado a Europa, a Sudáfrica, a Asia y por el cambio de horario no lo puedes coger en tu horario, tienes que amanecerte para ver si la carga está o no está, qué falta para que se desaduane, qué falta para que se entregue, entonces hay que tener bastante expertise en este grupo. A ver, Andrés, una pregunta. Sí, sí, Tengo una pregunta respecto a los Incontent, FOB, yo tenía unos clientes que a pesar de que les vendíamos en FOB, ellos me pedían que lo hagamos con su agente, aunque se supone que la responsabilidad y el contrato con el agente es mía, ellos querían que lo hagamos con su agente, y bueno, en la empresa donde yo estaba lo hacíamos, pero ¿podríamos decirle no? O sea, ¿cómo es el tema? Claro que sí, como bien dices, los 5-3 son recomendaciones, no son leyes, si fueran leyes tú le dirías no, no puedo, pero más que decirle no es un poco explicarle el tema de que tú contrates tu propio agente, ¿por qué? Perú tiene un problema en el control de salida e ingreso de ciertas mercancías, en la salida tenemos un problema de contaminación de carga, droga, narcóticos, y en el ingreso en las importaciones de la subvaluación, contra esos dos flagelos luchamos, en la salida mercancías ilícitas y en el ingreso mercancías que entran subvaluadas y que tributan menos, ahora, en el FOB tú tienes la potestad de contratar un agente de confianza, un agente que te dé seguridad, un agente que primero conozcas y que él te conozca a ti, más que por el tema del precio porque de repente puede cobrarte lo mismo que te cobra tu actual agente, es el tema de que tú eres responsable del embarque y de todo lo que ha sucedido en origen, entonces, ¿cómo sabes tú que esta gente con la que estás trabajando, ya que no lo conoces, no te puede contaminar la carga? Podría hacerlo, ¿y quién es el responsable del embarque? Eres tú, ¿no? Entonces, yo diría que lo enfoque es más por este lado con el cliente porque tampoco se trata de transmitirle al cliente, yo siempre digo, ¿no? Cuando hay un problema siempre es bueno transmitir el problema acompañado de la solución del problema porque si no le transmites la solución del problema te conviertes en parte del problema, ¿no? Y con los clientes siempre hay que tener la mayor cordialidad de la relación. Pero yo te recomendaría que enfoques por ese lado, ¿sabes qué? Por políticas de la empresa, por temas de seguridad de la carga, de anticontaminación y todo, tenemos sí o sí que contratar a un agente que pase nuestros estándares, que pase nuestra evaluación para precisamente brindarte a ti la seguridad de que la carga nunca se va a contaminar, ¿no? Por ahí lo podrías mover para que trabajes tú con un agente que te dé también esa tranquilidad porque es verdad. Ustedes tienen que controlar toda la cadena logística, así exporten en Exxor, tienen que controlarla, tienen que conocerla. Yo sé que en el Exxor la responsabilidad del transporte local desde su planta hasta el Callao y el agente de aduana corre a cuenta del que los contrata, pero si viene, por ejemplo, el transporte local y a recogerles la carga, sáquenle copia al DNI, a la tarjeta de propiedad, tómenle fotos al carro, imagínense mañana más tarde que alguno de sus empleados pueda sucumbir ante la tentación y les contamina una carga, una carga de exportación. ¿Cómo podrían ustedes protegerse ante eso? Precisamente llevando un file documentario de buenas normas en el proceso, file documentario que se alimente de la seguridad, ¿no? ¿Cuál es la seguridad? Todo el registro que han hecho desde cómo lo embalaron, quiénes lo embalaron, quién lo recogió, a qué hora se lo llevó, inclusive cuando se va la carga, como ustedes tienen que regularizar la exportación, piden también el ticket de balanza y en el ticket de balanza indica la hora que la carga llegó al depósito temporal extraportuario. Oye, pero si yo la carga te la mandé o la recogiste a las nueve de la noche, digo, a las nueve de la mañana, ¿por qué entró a las cuatro de la tarde? ¿Dónde estuvo la carga tantas horas? Entonces es importante validar todo ese proceso para que cuando suceda algo que esperamos nunca suceda, nosotros pues no tengamos mayor responsabilidad que entregar nuestros procesos. Pilarcita. Una consulta también, en el tema del S-Work, es necesariamente cuando yo le vendo S-Work, la guía de remisión tiene que llegar al almacén aeroportuario, no puede ser un almacén intermedio o podría ser un almacén intermedio. Ok. La guía de remisión está vinculada estrechamente con la factura, ¿no? La factura usted la está emitiendo a un cliente, a una empresa en el extranjero, quiere decir que la factura necesita estar acompañada de documentos que acrediten, documentos que acrediten que esta carga se va a exportar. ¿Qué documentos son esos? La declaración aduanera que incluye el número de la factura, primer documento que enlaza, segundo documento, el documento de transporte que acredita un embarque internacional, que el número del documento de transporte está en la declaración aduanera, y tercero, el documento previo al documento de transporte. El documento de transporte nace cuando la carga está en el depósito temporal aeroportuario y finaliza cuando llega al depósito temporal aeroportuario en el país de destino. Pero, desde que la carga salió de su almacén hasta que llegó al depósito, necesitaba o necesita un documento que legalmente la cobije, la respalde, y ese documento es la guía de remisión, por eso se exige que salga del punto de partida nuestro almacén que tiene que ser un lugar que esté declarado en nuestra ficha RU como establecimiento anexo, y si no está como establecimiento anexo, tenemos que tener un contrato que haga la conexión también, porque aduana es un acto que lo puede fiscalizar. Y esta guía de remisión tiene que estar consignada a este depósito para que entrelace la documentación y tenga lógica al momento de hacer la regularización de la exportación. Entonces, sí, tiene que estar al depósito. Si este documento está a un tercer depósito, un depósito privado, un depósito simple, va a romper esta cadena, va a haber eslabones sueltos, los cuales pueden fiscalizarlo usted. Y segundo, o tercero, o cuarto, lo más importante, si sabemos que la guía de remisión es documento obligatorio para que la carga sea recibida en un depósito temporal, y la guía de remisión tiene que estar consignada al depósito temporal para que la carga se reciba, la pregunta que me hago es ¿cómo recibieron mi carga? Si no tenía una guía de remisión que la respalde. Entonces, ya empiezan a aparecer vacíos donde nacen las suspicacias y tenemos duda de que alguien no está haciendo las cosas bien, ¿no? Pueden haber contingencias. Listo. Empezamos a hablar de los incoters, pero antes vamos a detallarlos. Hablamos del X-Word que es en fábrica, el incoter multimodal utilizado mucho en la vía aérea, el FCA que dejó la carga en el almacén, en el depósito temporal aeroportuario, estamos hablando de los multimodales, el CPT que es el costo de la carga y el flete internacional aéreo, el CIF, el CIP disculpen, que es el costo el transporte y una póliza de seguro a favor de mi cliente contratado y pagada por mí, el DAT que yo dejo la carga en el depósito temporal de destino, el DAT que yo dejo la carga en un lugar convenido donde mi cliente recuerdan el ejemplo de las góndolas de los supermercados, yo dejo la carga ahí porque me pidió que la deje ahí pero yo no hago aduanas ni pago impuestos y el DDP donde yo hago absolutamente todo y en el DDP pues se maneja mucho en el tema de matrices de sucursales, imagínate tenemos oye, yo puse una sucursal en Perú, estamos desarrollando productos de tecnología, algunos productos han llegado en mal estado, fallados, averiados, se tienen que mandar a reparar, mandalo todo pagado hasta la fábrica en Alemania porque está dentro de la garantía entonces ahí se aplica el DDP es utilizado mucho en eso en términos comerciales entre dos empresas que están tratando de desarrollar negocios no se usan en empresas distintas no se usa mucho ¿por qué? en el DDP por ejemplo ustedes exportadores tendrían que pagar impuestos pero pagar los impuestos de destino si ustedes pagan impuestos acá lo recuperan como crédito fiscal correcto a través de la recuperación del PDT mensual informan los saldos a favor pero si pagan impuestos en un país extranjero estos impuestos no es crédito fiscal para ustedes se convierte en costo directo a la vena y encarece mucho el producto y encima que lo pagan pues el importador como la declaración de aduana sale a nombre de su cliente él si puede beneficiarse de este impuesto no es crédito fiscal para él ahora vamos a los marítimos FAS muy utilizado para las cargas a graneles porque se dejan justo al costado del buque o cargas sobredimensionadas cargas especiales el FOP que es el más usado el FOP que hasta antes de esta versión indicaba que tenía que la responsabilidad transitar justo cuando la carga está a la mitad pasando a la borda del buque ahora no ahora es la carga puesta en el buque estibada lista para su embarque el costo y flete CFR y el costo y flete y seguro el CIF indicamos que se han reducido de 13 incoters a solo 11 en esta versión en esta modalidad laすmrp el CIF y el CIF que se ha reducido que se ha reducido que se han reducido de 13 incoters y el CIF es el CIF Gracias. 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 Entonces, el export indica claramente que tengo que presentar embalaje de exportación. Es una obligación para el vendedor. Todo lo demás lo asume el cliente. El FCA, transitando por el multimodal aéreo, me voy, obviamente, hasta el aeropuerto del Callao, voy a Talma, por ejemplo, ingreso mi mercancía a Talma. Yo sé que el FCA indica colocado en terminal. Hoy en día tenemos un solo terminal de exportaciones, que es el Talma, que es Lima Cargo City, lo entregamos ahí, obtengo mi ticket de balanza, obtengo mi ticket de balanza, que es mi constancia que lo dejé, hago aduanas a través de mi agente aduanero, a través de mi agente aduanas, dejo mi declaración aduanera en la aerolínea o en el agente de carga que se va a llevar la mercancía y concluyó mi responsabilidad de costos y de riesgos. Ojo, FCA, con ticket de balanza y con declaración aduanera entregada, costos, riesgos. Todo lo demás le corresponde al cliente. Ahora, por ahí le puede llegar a ustedes una factura, el agente de carga, les cobro un handling, por así decirlo. Porque ustedes necesitan la guía aérea para regularizar la exportación, para el proceso documentario. Entonces, por ahí podemos empezar a debatir si ustedes tienen que pagar este handling o no. ¿Por qué ustedes deben pagarle al agente de carga, si el agente de carga fue contratado por el cliente? Hay este debate eterno siempre en los círculos, algunos a favor, algunos en contra. Yo personalmente no le veo sentido porque quien lo contrató fue el cliente y él tiene que asumir todos los costos. El FAS puesto al costado del buque, en el puerto del Callao, ya sabemos que en el FAS y en el FOB tenemos estos costos de que yo llevo la carga al puerto del Callao a un depósito, a un terminal temporal, a un depósito temporal extraportuario y voy a tener costos de derechos de embarque, viene el montacarga, baja mi pallet del camión, le pone la etiqueta, de repente me salió un canal rojo, va el vista de la aduana a revisar la mercancía, tiene que volver a levantar la carga, llevarla a la zona de aforo, aperturarla, vienen los de las cuadrillas con sus máquinas, sus cosas para poder abrir la carga, después la tienen que cerrar, volver a ponerle stretch field y entonces todo eso tiene un costo. Son los famosos gastos de embarque, ¿no? Sí. Una consulta, por ejemplo, para el tema de la regularización de una exportación, tenía entendido que creo que son 20 días para regularizar desde que sale una exportación en el tema documentario, pero en el caso de la importación, ¿hay algún plazo que se nos dé para regularizar, digamos para entregarle la liquidación final a un cliente? Ya, para la exportación son 30 días calendarios contados de la fecha de embarque, que está en la declaración 41 de aduanas. Para la importación, solo está afecta a regularizaciones cuando se ha procedido de manera anticipada, quiere decir, se ha procesado el despacho antes de que la nave o el medio de transporte llegue, se ha numerado, se ha pagado impuestos, se ha hecho todo, y el plazo son 15 días, calendarios también, posterior a la fecha del término de la descarga del medio de transporte. Bueno, decíamos que en el FOC ya nos visualizábamos, llevábamos la carga a Nectunia, a Villazoquendo, a Imupesa, a Ransa, y teníamos que pagar por esos derechos de embarque. Después, miren en costos, visualicemos costos, después, bueno, terminaba el proceso, la carga se iba, y nos emitían, ¿qué cosa? El documento de transporte, que es el BL, y este BL requiere también unos sellos que son los famosos vistos buenos, entonces tengo que sumar los costos del almacén, los costos del representante de la naviera por refrendarme el BL, y los costos de mi agente de aduana, más los costos de yo haber contratado un transporte, un camioncito, para que vaya y lleve la carga al Callao, como mis gastos al FOC, para yo poder calcular mi precio de exportación. Nuevamente, acá también aparece el debate si es que yo tengo que pagarle algo al representante de la naviera o al agente de carga por emitirme el BL, que es un documento de transporte. Entonces, es importante también que cuando negocien esto con los clientes, pues comenten, oye, una de las cláusulas, no asumo pagos a tus representantes acá, porque en este incoter tú tienes que asumirlo. Caso distinto, justamente acá en el CFR, donde yo sí contrato el flete, yo sí contrato el flete. Entonces, un punto importante para también darle mejor ventaja y mayor beneficio al cliente o a los clientes, es que quien contrata el flete puede negociar los costos de tierra. Entonces, si yo contrato el flete, es importante no solo buscarle el mejor flete a mi cliente, sino también buscarle los mejores beneficios. Oye, el agente de carga de Perú, obviamente, tiene su partner en destino, que es el que se va a contactar con mi cliente. Oye, agente de carga o naviera o aerolínea, oye, ¿sabes qué? No solo me des un buen flete. Confírmame también los costos en destino. ¿Cuántos días libres le vas a dar a mi cliente? ¿A qué almacén va a ir? ¿Cuánto tránsito va a ser? ¿En qué fecha va a llegar? ¿Cuánto le vas a cobrar de handling, de manipuleo, de gastos administrativos? Píanle todo, para que de esa manera ustedes puedan brindarle un paquete idóneo a su cliente y cuando el cliente vea que recibe eso de parte de ustedes, primero se va a sorprender porque muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. Entonces, esto va también, pues, lanzar un mensaje de que al margen del incotero, ustedes están haciendo, pues, post-venta, ¿no? Ustedes están proyectando a cuidar el proceso, así no sea su responsabilidad esa parte del proceso, pero están velando porque es exitoso, porque un proceso exitoso les va a generar más ventas a ustedes en el corto plazo. Llegamos al CIF. Llegamos al CIF donde yo, aparte del flete, contrato una póliza de seguro, pero esta póliza de seguro tengo que contratarla antes de la fecha de embarque. Recomendable, recomendable. Si la contratan después de la fecha de embarque, recomiendo que pidan a la aseguradora por escrito que la póliza está vigente en caso de alguna contingencia, ¿no? Mucho tiene que ver el tema de las fechas y tiene que estar a favor del cliente, pero la pagan ustedes, obviamente. El CPT, que es la modalidad multimodal del CFR, hay ciertos círculos de estudio que están debatiendo si es ideal fusionarlo con el CFR, ¿no? Y con ciertas cláusulas diferenciales, al igual que el CIF con el CIF, para pues hacerlo más sencillo y más didáctico esta nueva versión de Incoters 2020, ¿no? Es exactamente igual, solo que en la modalidad multimodal. Entramos al DAT. Este Incoters un poco reemplaza el anterior que era el DAF, que era los Incoters de frontera, pero este es un poco más amplio porque ya no solo recibe y cobija a las modalidades fronterizas, sino también permite colocar la carga en cualquier almacén. Imagínense que su cliente compra para estoquearse, pero no compra para desaduanarlo en ese momento. Compra porque en ese momento tiene la disposición y le sale mucho más a cuenta comprar un buen lote para pues venderlo en dos, tres, cuatro meses. Por lo tanto, no lo va a desaduanar, sino lo va a tener en un almacén aduanero autorizado en destino. Este Incoters es preciso para eso porque permite obligar al vendedor a ustedes a colocar esa carga en ese almacén. Entonces, permite la flexibilidad y también permite, obviamente, asegurar que la carga llegue a cualquier almacén antes del proceso de nacionalización. El DAT, recordamos mucho el ejemplo del supermercado, de las góndolas, este proceso muy vigente ahora en el comercio internacional. Ustedes como vendedores se van a hacer cargo absolutamente de todo sin, y acaso muy preciso, sin gastos de despacho, sin asumir gastos de despacho aduanal y, obviamente, sin impuestos. Llega la carga, gastos de tierra, cliente de esa aduana y ustedes lo trasladan a el lugar convenido, un supermercado, algún recinto de reproceso, etc. Y, finalmente, el DDP, donde se asume todo y explicamos hace un momento que es normalmente usado entre matrices y sucursales. Yo, realmente, he visto muy pocos casos de DDP, muy pocos casos de DDP. Vamos acá. ¿Cómo calculamos los precios de exportación? Ya conocemos el costo de nuestro producto, ya conocemos el costo de nuestro producto, ya sabemos que en el FOC tenemos gastos de embarque en origen, ya dijimos que en el aéreo no hay almacenaje, pero sí hay transporte local, agente de aduana, en el marítimo lo mismo, pero le sumamos sí los costos portuarios. Dijimos que en el CFR era un FOC más flete, el CIF un CFR más seguro, hasta el DDP. Ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos estas variables para el cálculo del precio de exportación. Vamos a exportar camisas. Nosotros esperamos, como empresarios exportadores peruanos, una rentabilidad del 40%. Tenemos una orden de compra de 10 mil dólares, orden de 10 mil unidades, el costo de la orden, costo, 50 mil dólares, 5 dólares por camisas, nuestro costo unitario. Queremos embarcarlo por la vía marítima, tenemos gastos de embarque en el almacén, en Nectún y Mupés, a Villazoquendo, mil dólares, mil dólares, y eso incluye el transporte local, la agencia de aduana, incluye todo. El flete a destino, el flete internacional, 2 mil 500 dólares. Si quisiéramos contratar una prima de seguro, un broker nos ha cotizado, que este despacho nos costaría 428 dólares. Si quisiéramos evaluar el tema de incoter en versión D, los costos de destino, el agente de carga, su contraparte averiguó, cotizó, presupuestó, y nos ha dicho que, probablemente, los costos en destino serían 1.200 dólares sin impuestos. Y en destino, los impuestos, con la partida arancelaria, los beneficios de los TLCs, al país al cual voy a ir, saldrían 6.471 dólares. Entonces, yo tengo ya todos mis ratios para evaluar cómo sería la fluctuación de propuesta de precio incoter que yo le voy a brindar a mi cliente. Empiezo con el export, con el más sencillo. Mi costo, 5 dólares por camisa, 10 mil camisas, 50 mil dólares. Yo quiero una rentabilidad del 40%, lo vendería a 70 mil dólares, gano 20 mil dólares. Pero si yo lo quisiera vender en FOB, o si mi cliente me pidiera en FOB, yo tendría 50 mil dólares de costo, más mil dólares de gastos de embarque, de gastos en origen. O sea, mi costo sería 51 mil dólares. 40% de rentabilidad, ganaría 20 mil 400 dólares. Un poco más. Si me voy al CFR, si me voy al CFR, y le agrego a esos 51 mil, 50 de costo, mil de gastos de embarque, 2 mil 500 de flete, mi costo 53 mil 500, al 40% de rentabilidad, tendría una rentabilidad de 21 mil 400. Entonces, si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando en los 5 teres, la rentabilidad va aumentando, pero esto no quiere decir que tenemos que salir de acá, y todos vamos a vender en DDP. No, sería una locura. No. Porque a mayor rentabilidad, también hay mayor inversión de tiempo, mayor riesgo, mayor responsabilidad. Entonces, lo ideal es que nos estacionemos en el incoter, que más se acomoda a nuestro perfil como empresa, y al que el cliente nos exige también. No por eso podemos decir, no, nunca voy a vender en DDP, no lo voy a hacer. Tengo que proyectarme a, pero tengo que ser totalmente consciente de los riesgos a los cuales estoy expuesto, y que los pueda anular, claro que sí, porque la idea de que un riesgo exista, es anular el punto crítico de ese riesgo. Y hoy, por ejemplo, estamos anulando un punto crítico en esta capacitación. No sé si tuviéramos alguna pregunta para absolver nuestra compañera. Buenos días. Martín, en línea hace dos preguntas. La primera es, en caso de hacer productos perecibles, que es mucho más complicado como el plátano, ¿cómo funcionaría el seguro? Ok. En el caso de productos perecibles, Martín, gracias por acompañarnos. Te saludamos cálidamente. En el caso de productos perecibles, los seguros aplican en función al tipo de la naturaleza del producto. Las compañías aseguradoras tienen diversos estándares, diversas tarifas, si es perecible, si es mercancía peligrosa, si es mercancía de una tecnología importante, si es una mercancía valorada, Martín. Entonces, yo te recomiendo, te puedo dar un tip muy rápido, por ejemplo, sin hacer publicidad, empresas como Aseguranza, como Loy, tienen en sus páginas web la estructura de costos según el tipo de producto. Y eso sí, por ejemplo, en mercancías perecibles, Martín, te adelanto un dato. Te van a pedir las aseguradoras que tengas termógrafos. ¿Por qué? Porque esto le permite a la compañía aseguradora para que en caso haya una contingencia en el proceso, identificar en dónde se rompió la cadena de frío. Y para eso estos termógrafos son colocados dentro de los contenedores refrigerados para evaluar precisamente eso. La segunda pregunta de Martín es, ¿y cuál sería el incoterm más recomendable en caso de productos perecibles como plátano palta? Perfecto, es una gran pregunta también. Realmente, el recomendado depende, depende de lo que el cliente finalmente también necesite de parte vuestra. Normalmente, estos perecibles se exportan en FOB, se exportan en FOB, pero también he visto muchos casos por el destino que se exportan en CFR o en CIF. ¿Por qué? Porque hay destinos que las navieras o los representantes no reciben fletes COLEC. Entonces, como el flete no puede ser pagado en destino, cambian el incotermodalidad FOB. Va a depender mucho también del destino. Gracias. Dennis pregunta, si voy a vender en CIF, ¿qué tipo de póliza recomienda usted contratar para el caso de frescos y con qué compañía, aseguradoras o broker de seguro sería recomendable trabajar? Dennis, saludos. Las pólizas de seguro tienen tres cláusulas, A, B y C, que van en el orden de la cobertura que hacen, en el orden de la cobertura. La cláusula A es la póliza que tiene mayor cobertura, pero no incluye contingencias de guerra o huelga, y así sucesivamente. Yo te recomendaría una póliza cláusula A. Sobre qué compañías de seguro, no podemos hacer muchos cherries, pero te puedo dar el dato, puedes googlear tal vez, ¿no? El tema de aseguranza, como decía hace un momento, son compañías que se dedican su know-how, precisamente es el tema de los seguros. Una consulta, en el caso de los incontentos de DDP, ¿es necesario el seguro? O podríamos hacerlos también con ese mismo incontentro, pero sin seguro. Perfecto. Lo que dice la versión 2010, que el seguro es recomendable, pero no obligatorio. Hacen esa precisión. Recomendable. En el CIF, en el CIP, es obligatorio. En los incontentos del grupo del DAT, DAP y DDP, es recomendable, más no obligatorio. Gracias. Perfecto. Entonces, si no hubiese ninguna duda o consulta adicional, yo les agradezco muchísimo por haber estado acá. hemos compartido 90 minutos de información. Espero verlos muy pronto y que la ponencia haya estado a la altura de vuestras expectativas. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.